¡Atención! ¡Empieza el suspenso! ¡No vayas a soltarte! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Cachachao! ¡Tatito! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Dónde está mi super traje? ¡Escupe eso en este instante! ¡Ah! ¿Me vas a decir que no me quieres? No, 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 no. Adiós, vaquero. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Soy alegría, ella es tristeza, él es furia, ella es desagrado. ¡Ah! Y él es temor. ¡Ay, cuidado! ¡Abrazo! ¡De grupo! ¡Únete, furia! Ya, ahora, Eva. Ya déjame. ¡Hee! ¡Abrazo! ¡ University of B! ¡Y ahora! ¡Hurrazo! ¡Abrazo! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Miілself! Gracias por ver el video.